Miren, cuando Nicolás habló y dijo que sea por un lado o sea por el otro, que él iba, lo único que nos está diciendo es que está reconociendo que no gana, que no puede ganar. Después salir el lunes en su programucho y decir que no, que él no estaba diciendo eso, nos está diciendo que tiene miedo. Comenzamos de esta manera porque el mismo Nicolás está anunciando la única posibilidad que tiene y es la de ser derrotado. Ustedes van a decir, Ventana, empiezas de esta manera, empiezo de esta manera porque no es solo esto, es el plan que tienen, el plan que están montando el lunes, el martes y el miércoles, con personajes sentados allá, que no tienen, bueno, tienen solo una pequeña parte, porque tampoco podemos obviar, pero es pequeña, de respaldo. Pero si los colocamos a todos en el mismo cuento, si a todos le sumamos gente, no llegan a nuestra querida María Corina Machado. Por eso, el plan del sustituto, el plan del cambio, el plan de alzarle la mano a alguien, no es el plan. El plan es seguir con el mismo sueño que escogimos el 22, los venezolanos, porque ustedes saben algo, y algo real. Venezuela escogió, y saben que es más real todavía, que Maduro no puede escoger al candidato de la oposición. Y es lo que está buscando con la consulta, es lo que está buscando con no dejar a María Corina, es lo que está buscando allá, ese acuerdo que no llegó a ningún acuerdo, la reunión de Jorge y la reunión del representante del gran país. Que si no estoy mal, hace unos meses atrás se sentaron, hace meses ya, y le dijeron María Corina con Nicolás, con Maduro. Pero si no, entonces Maduro tampoco va. Que esa información la escuchaba hace poco y me la recordaron, y yo decía no, no. Es que Nicolás no cumple tampoco de esta manera. Desen cuenta, ya empezó su campaña. ¿Qué clase de show fantástico es este? Pero bueno, quería abrir ese pequeño espacio ahí. Pero el plan de Nicolás es montar a una sola persona. Y es a la que él quiere. Para que, si llegase a pasar algo, él decir, mira, declina. Sí, ríndete. Porque para él eso es un plan. El plan del sustituto. Esto lo expresa también nuestra querida María Corina. La candidata de la oposición, quien enfatizó que dicha propuesta, como lo que ocurrió en Barinas, sigue una narrativa que ya lo habíamos explicado, a favor de un régimen. No podemos, de verdad. No podemos seguir apoyando. No podemos seguir creyendo que el país sí, el país tiene los ojos cerrados, ¿no? El país abrió los ojos y tiene algo claro. Yo lo explicaba ayer en uno de los videos, no me acuerdo en cuál, pero el ejemplo de Barinas fue maravilloso. De verdad que sí. Pero ese mismo ejemplo, seguirlo, hasta colocar a alguien que quiera a Nicolás, no es la estrategia. Venezuela quiere un cambio. En amor, pero con esperanza y disciplina de hacerlo. Venezuela anhela y hay un aire de esperanza para que esto cambie. No puedo ni podemos seguir pensando en que se va a colocar la persona que Nicolás quiera, no. ¿Por qué colocar al que Maduro quiere? No. Y lo repito, es el que Venezuela escogió y el plan de Venezuela ya está trazado. El plan de nuestro país es claro y conciso. Seguir adelante, seguir creyendo que no pueden haber sustitutos porque es que el país escogió y dio una orden soberana y se la entregó a María Corina. Algo que Maduro nunca va a tener porque nunca ha tenido. Eso se lo tengo que explicar hoy, mañana y siempre. un sustituto no es la clave. Alzarle el brazo, la mano, el codo, una pierna, lo que sea, alzarle, no es la solución. La solución es entender que si hay un juego limpio en este escenario, en este partido, todos pueden jugar y si todos jugamos, vamos a dar un gran ejemplo de unión porque Venezuela parece estar desunida, parece, pero no. Venezuela está esperando a ver cómo se va a unir y eso es lo que teme madurez. Porque Venezuela, él está jugando a desunir, a dividir con los shows que hace todos los días, pero no, Venezuela está esperando y Venezuela toda junta se va a unir porque es que es un cansancio nacional de ver a los mismos allá y usted doping. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender, por ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad, la frase del momento, la frase del día, dice que cuando menos lo esperes, cuando menos lo creas, llega esa oportunidad que toca a tu puerta, llega esa oportunidad única, diferente y maravillosa, que es para que reconozcas que esta vida es maravillosa y la cual puedes vivir y soñar en grande, deja ya de deprimirte, deja ya de aburrirte, deja ya de pensar en cosas que no suman, comienza a sumarle a la vida, oportunidades que te tocan a la puerta y no te das cuenta, dejar esos miedos que te llenan, no más de esos miedos, porque hay algo aquí que nos hace ser diferentes y sabes que es nuestro modelo de pensamiento y es ahí donde las cosas cambian y usted opine, gracias por compartir, multiplicar, extender un abrazo, suscríbete y hasta una próxima.